En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todas las cosas serán criadas y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios que has instruido los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, buenas tardes. Dios los bendiga y los bendiga en abundancia. Aquí vamos a saludarlos, a desearles una bendecida, un bendecido tarde, un bendecido sábado mariano. Miren, quería hablarles un poquito, miren, la caridad es la virtud por cual amamos a Dios, por sobre todas las cosas, y al prójimo como uno mismo. Y yo les quería compartir algo, hermanos. Hace días compartí unas palabras con el Padre Yesid de Colombia. Y de una u otra manera el Padre me compartía su ministerio, todo lo que él hace. Esto más que nada es para compartirlo aquí con los del Grupo de Crecimiento Espiritual 1 y 2. Porque miren, el Padre, pues ustedes ven que todos los días comparte algo. El Padre siempre está activo en la evangelización. A mí me da mucho gusto eso, porque hay pocos sacerdotes. Pero gracias a Dios que ahora desde la pandemia ha habido muchos sacerdotes que se han dedicado a evangelizar también. Aparte de sus parroquias, pues a evangelizar en las redes sociales, como no había antes. Y pues hoy por hoy ha habido muchos. Miren, el Padre Yesid nos estaba compartiendo que necesitaba ayuda. ¿Por qué? Porque miren, los que conocen al Padre Yesid de Colombia pueden saber que él, pues de una u otra manera, él hace conciertos de alabanzas. Él compone canciones gracias a la misericordia de Dios. Y él me compartía que necesitaba ayuda, refiriéndose económicamente, económicamente hablando. Porque es de los sacerdotes que les gusta mucho ayudar y que se mueven mucho en el ámbito de la caridad, hermanos. Y pues él allá lleva despensas a los hogares donde hay mucha pobreza allá en Colombia. Y pues también estaba evangelizando a través de los medios de comunicación. Y pues tiene que grabar sus CDs y todo eso, ¿verdad? Entonces él me compartía todo eso, lo que de una u otra manera él realiza. Y me decía, Mario, no sé si pudieran ayudarme. Refiriéndose a económicamente hablando, hermanos. Y pues yo quisiera invitar a cada uno de los grupos, ¿verdad? A los hermanos aquí de YouTube que de una u otra manera, pues no están en los grupos de crecimiento espiritual. Pero se han agregado, se han suscrito a este canal de YouTube, ¿verdad? Gracias a Dios. Y pues yo quisiera hacer la invitación a cada uno de ustedes, hermanos. A que de una u otra manera aportáramos algo. El padre me compartía algo. Un dólar, dos dólares, tres dólares, cinco dólares. Lo que Dios ponga en tu corazón, hermano, hermana, que me escuches. Me gustaría que ayudáramos al hermano. La vez pasada ayudamos al padre Tadeo de Nigeria. Y muchas gracias. Hubo muy buena respuesta económicamente hablando. Y pues ya sabemos de una u otra manera que todos oramos por los sacerdotes, ¿verdad? Pero pues también ellos tienen necesidad, ¿verdad? Los sacerdotes, pues, viven en una pobreza, ¿verdad? Aunque mucha gente haya que diga que los sacerdotes se roban todo el dinero y X cosa. Ustedes saben que precisamente ahora el Evangelio habla de eso, ¿verdad? Habla de cómo la gente se confabulaba para hacerle daño a Jesús. Hermana, hermana, hermano que me escuchas. Y normalmente hacemos lo mismo ahorita, ¿verdad? Mucha gente se confabula para hacerle daño a los sacerdotes. Entonces, hemos visto cómo últimamente... Ah, perdón. Gracias. Cómo últimamente han estado de una u otra manera haciendo que los sacerdotes se salgan de las redes sociales. Todos los sacerdotes que de una u otra manera evangelizan y hablan con autoridad, ¿verdad? Sin pelos en la lengua, como debe ser con la verdad. La Biblia dice que el Señor es la verdad. Entonces, un sacerdote tiene que hablar con la verdad. Y normalmente, pues, a la gente no le gusta. Y la prueba está en el Evangelio el día de hoy. Que dice que los fariseos se confabulaban para hacerle daño a Jesús. ¿Qué quiere decir confabular? Que se reunían, se juntaban, se ponían de acuerdo, hermano. Para de una u otra manera lastimar al sacerdote. Inclusive lo hacen también con los laicos comprometidos de una u otra manera. Pero, pues, al sacerdote todo el tiempo lo hacen, hermano. O todo el tiempo lo hacemos. De una u otra manera, todo el tiempo, de una u otra manera, le queremos hacer daño a un sacerdote, hermano. Entonces, siempre no meditamos, no oramos por ellos tampoco. Nomás nos gusta mucho, bla, 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 en contra de ellos. Y no somos ni siquiera para dedicarles una oración diaria, hermano. Mínimo, mínimo una pequeña oración como un Padre Nuestro o un Ave María. Mínimamente hablando, hermanos. Ni eso hacemos. Entonces, ellos necesitan mucha ayuda. Todo el tiempo hablamos mal de ellos. De que se roban el dinero. De que se gastan el dinero. De que no viven la voluntad de Dios. De que violan. De que asesinan. Infinidad de cosas que son mugreros, hermanos. Que de una u otra manera no les sirven a ellos. Y, pues, hay muchos sacerdotes, gracias a la misericordia de Dios, muy comprometidos con la iglesia. Muy comprometidos con la evangelización. Que se preocupan por el pueblo. Y, lamentablemente, ni a esos ayudamos, hermanos. Ni a esos ayudamos. Hay que mucho agradecerle al sacerdote, hermanos. Mucho. Mucho, mucho. Ellos, gracias a ellos, podemos seguir recibiendo esa presencia viva y eficaz de nuestro Señor Jesucristo. A través de la Santa Eucaristía. No hay palabras para agradecerle a un sacerdote por su servicio, hermano. Hermana, que me escuchas. Entonces, aportemos algo, hermanos. En el nombre de Jesús se lo pido. Aportemos algo, aunque sea poquito, hermanos. Pero aportemos algo para ayudar al Padre de Yesid de una u otra manera. Que siga evangelizando. Que siga... Vamos a motivarlo de esta manera. Primeramente que nada, a través de la oración, hermanos. Pero vamos a tratar de motivarlo para que Él se siga de una u otra manera. Inspirando también, ¿verdad? En seguir evangelizando. O que Dios, a través del Espíritu Santo, en nosotros lo inspire a Él. Para seguir trabajando, para seguir perseverando, hermanos. Sin sacerdotes no hay Santa Eucaristía. Sin sacerdotes no hay sacramentos. Entonces, ánimo, hermanos. Vamos a... Se los pido en el nombre de Jesús a que nos unamos en esta obra de caridad. Miren, yo sé que hay mucha necesidad en el mundo, hermanos. Miles y miles y millones de necesidad en el mundo. Yo quisiera desbaratarme en pedazos y ayudar a todo el mundo. Pero Dios, de una u otra manera, nadie nos deja solos, hermanos. De una u otra manera, se preocupa por toda la gente. Y ya si no eres tú, va a ser alguien más. Pero Dios siempre va a ayudar, hermanos. Siempre va a ayudar. Y eso no lo digo por si hay gente que de repente diga, Ay, no, que hay gente que necesita más dinero. Miren, yo sé que hay gente que está sufriendo mucho, económicamente hablando. Pero mira, si no le ayudamos a los sacerdotes, ¿cómo le vamos a poder ayudar a la gente? A veces ayudamos a mucha gente, económicamente hablando, hermanos, pero muertos espiritualmente. Muertos espiritualmente, lamentablemente así es. Entonces hay que ayudar al sacerdote para que el sacerdote le ayude a esa gente, o entre más gente ayude, gloria a Dios, para que cuando llegue la enfermedad, no nos anduemos quejando ni nada, sepamos amar la enfermedad, y sepamos conocer en fe la divina providencia de Dios, de que Dios, de una u otra manera, siempre te va a enviar la ayuda. Siempre nos envía la ayuda. La divina providencia siempre está activa en la vida de nosotros, pero no lo vemos porque estamos muertos de una u otra manera espiritualmente. Entonces necesitamos de una u otra manera mucho del sacerdote para que no pasen los momentos que pasamos y que andamos todos como locos y frutados cuando hay una enfermedad y cuando no hay dinero, hermanos. Muchas de las veces cuando nos enfermamos nos andamos volviendo locos, desesperados, enojados y todo eso, porque no hay dinero. Y hay muchos, muchos, muchos problemitas de esta manera alrededor del mundo. Entonces, vamos a ayudar al sacerdote para poder, para que haya gente que cuando hagan una enfermedad, estén activos espiritualmente y no batallen tampoco. O sea, se abran a la presencia de la divina providencia de Dios y entiendan que de una u otra manera Dios siempre envía a quien te ayude, hermanos. Siempre a quien te ayude. Entonces, hay mucha necesidad, tanto espiritual como económica. Pero yo creo que la mayor necesidad ahorita en el mundo es espiritual. Pero necesitamos de sacerdotes por eso, para poder, para poder curar esa enfermedad tan grande que hay, hermanos. Entonces, me imagino, si no los ayudamos, entonces, ¿cómo van a salir adelante, hermanos? También hay que apoyarnos, hay que apoyarnos y abrirnos a que la divina providencia nos ayude o nos use para ayudar al sacerdote y para ayudar también a la otra gente. Yo no quiero decir que nada más ayudezamos a los sacerdotes y a la de otra gente, no. No, a todos, hermanos, de una otra manera. Pero sepamos también cómo ayudar, hermanos, tanto aquí como allá. Porque hay mucha gente que necesita más ayuda espiritual que económica. Entonces, yo quiero que nos confabulemos el día de hoy, pero para hacer una buena obra, hermanos. No para hacer lo que hicieron los fariseos o que nos muestra el Señor a través del Santo Evangelio el día de hoy, que se confabulaban para hacerle daño a Jesús. Entonces, vamos a confabularnos nosotros el día de hoy para ayudar a un sacerdote, para ayudar al Padre Yesid. Y así sucesivamente, como ayudamos la vez pasada al Padre Tadeo, gracias a Dios, que fue una respuesta grandísima y muy buena. Entonces, ahora podemos ayudar al Padre Yesid económicamente hablando, con un dólar, dos dólares, lo que Dios ponga en tu corazón. Pero ayudarle con algo. Voy a poner un número en la información abajo, que es el número de la hermana de él, para que se pongan en comunicación con ella y ella les haga saber cómo puede llegarle el dinero al Padre Yesid. Creo que es por CELED. Él me compartía que por CELED es más rápido para llegarle a él también. Entonces, voy a poner el número de su hermana y el nombre también, para que hablen con ella, hermana, directamente con ella y no conmigo. Así nos evitamos también problemas, ¿verdad? Que el día de mañana vayan a decir, o no vaya a pasar de que el méndigo demonio meta su cola y van diciendo que el hermano Mario se roba el dinero, ¿no? Fíjate, hablando de eso te voy a compartir algo. Hay hermanas que, ellas van a mirar el video, hay hermanas que en veces, hermano Mario lo voy a mandar 50 dólares, hermano Mario lo voy a mandar 20 dólares, hermano Mario quiero mandarles 100 dólares, y me han mandado hasta 200 dólares, hermanas. Y ¿sabes qué es lo que hago comúnmente, hermano? Siempre les digo, ok, no, yo no voy a agarrar ni un 5, gracias a Dios que no he necesitado agarrar, ni quiero agarrar, hermano, porque esa es de Dios. Entonces, yo es lo que hago, hermano, siempre, miren, siempre pongo el dinerito aparte, ahí lo meto al banco, pero en una cuentita así aparte, y siempre que sale una necesidad, de ahí tratamos de mi esposa y yo de aportar, de que esa necesidad se cubra, y lo único que le decimos, porque gracias a Dios las hermanas, la mayoría de ellas, pues siempre me comparten, hermano Mario, por favor, que no se sepa nunca mi nombre. ¿Qué? Bueno, porque dice el Dios, dice la palabra Dios, que el Dios que está en los secretos te lo premiará. Entonces, las hermanas, gloria a Dios, muy obedientes a la palabra de Dios, porque siempre me comparten, hermano Mario, que voy a mandar ese dinero para que lo usen, en lo que, las necesidades que vengan a su vida, ahí, por los hermanos, y este, pero no diga mi nombre, nunca, por favor. Y siempre, pues de una u otra manera, tratamos siempre de que, cuando ayudamos de ese dinero, pues, ayudamos también nosotros, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios, que, que la caridad, y como digo, hay necesidad, uh, hermanos, si vieran cuánta necesidad llega, llega, hablando económicamente y espiritual, a la vida de mi esposa y mía, que a veces me siento tan mal, digo, señor, ¿cómo quisieras ser millonario, vea, y poder repartir todo el dinero a toda la gente? Pero yo creo que la mayor necesidad, hermanos, sin duda, es la espiritual, hermanos, porque la mayoría de la gente, o mucha gente, quiere ayuda económica, pero no quiere ayuda espiritual, y esa es una tristeza muy grande, yo me imagino, si yo me pongo triste, ahora imagínate, cuando se pone triste el Señor, pues, bastante, hermanos, imagínate cómo se sentía Jesús, en el evangelio de hoy dice, que mejor se retiró, imagínate, cómo se sentía Jesús, cuando la gente, sus mimos, de una u otra manera, los hijos de Dios, se estaban confabulando para matar al Hijo de Dios, a Jesús, ¿me entiendes? Entonces, vamos a ayudar al Padre Yesí, hermanos, vamos a echarle ganas, vamos a, vamos a hacer esta obra de caridad, la caridad es la virtud, por cual amamos a Dios, por sobre todas las cosas, y al prójimo como uno mismo, entonces hermanos, te invito, ayudemos al sacerdocio, hermanos, vamos a ayudar a nuestros sacerdotes, ahí en nuestra parroquia, ahí donde estamos, apoyemos de una u otra manera, un granito de arena, aunque no digamos nuestro nombre, que así debe ser, apoyemos algo, a mí me da mucha tristeza, hablando de esto, hermanos, porque miren, yo por varios años, por cuatro años, fuimos mi esposa, yo y los niños, acomodadores, y éramos de los que también, pues agarramos, agarramos el dinero, agarramos el dinero, que comparten la gente, y este, a mí me da mucha tristeza, hermanos, la verdad que, estamos en pleno siglo XXI, hermanos, yo creo que, ay Diosito santo, me voy a ver a jugar, juzgando a la gente, o algo, ah pues no me importa, tómenlo como quieran, hermanos, porque es la verdad, o sea, hay que hablar, con la verdad, y sin palabras, sin, sin, sin tapujos, hermanos, sin tapujos, porque miren, yo llegaba a mirar, como, como todavía, ponemos un dólar, nada más, aquí en este país, hermano, ay Dios santo, ponemos nada más, un solo dolarito, y todavía nos quejamos, hermano, yo no digo yo, a lo mejor, me podrían decir ustedes, ah pero, hermano Mario, usted como sabe, si no tiene dinero, hermano Mario, hermana, pero cada domingo, o sea, nunca tiene dinero, y te estoy hablando, como del 100% de la parroquia, el 50% pone un dólar, hermanos, eso es triste, la verdad que si, eso es triste, yo, había veces que, yo soy sincero, como van a decir que estás juzgando, que me juzgue Dios por esto, pero miren, si yo tuviera un látigo, y pudiera hacer lo que Jesús, les daba un latigazo, en serio se los digo, les daría un latigazo, hermanos, porque, un dólar todavía, y lo dan, ay pues, ay, si, que Dios me perdone, si estoy pecando, pero, lo voy a confesar, pero, es bien triste eso, hermanos, que, vemos la necesidad, no tenemos ni idea, de la necesidad, en la parroquia, de todo, simplemente la luz, que se gasta en la parroquia, es exageradamente, mucho dinero, hermanos, mucho dinero, y muchos dicen, no, pero que el Papa es bien rico, que tiene mucho dinero, nadie sabe, absolutamente nadie, de que, en realidad, hace la iglesia, miren, si ustedes miran, los mejores hospitales, de una otra parte, en el mundo, hermanos, son católicos, fueron criados, por monjas, por sacerdotes, por monjes, fueron criados, por ellos, hermanos, por franciscanos, por alesianos, fueron criados, los mejores hospitales, y las mejores escuelas, alrededor del mundo, fueron criados, por católicos, y hermanos, por gente misionera, que de una u otra manera, se abrió, a la divina providencia, de Dios, a la misericordia, e hicieron todo eso, hermanos, entonces, si se mueve mucho dinero, en la iglesia, no dice que no, como quiera, de una u otra manera, Dios no deja sola la iglesia, pero también son muchos, los gastos, que la iglesia cubre, alrededor del mundo, por todas las, todas las, los hospitales, y escuelas, hay como muchos, hermanos separados, de las otras religiones, que hablan, este mugrero, de la iglesia, porque el dinero, y que esta cosa, miren la iglesia, pues nadie da el diezmo, como ellos, como comúnmente, lo dan en sus lugares, donde ellos hacen oración, y este, a pesar de todo, la iglesia, todo lo que tiene, la divina providencia, de Dios hermanos, todo lo que hace, la iglesia católica, es demasiado, y la gente no sabe, no tiene idea, nomás le gusta estar, hable, y hable, y hable, y quejándose, de una u otra manera, y no tiene ni idea, porque no investiga, ni nada, pero la iglesia católica, así como le entra dinero, así todo lo usa hermanos, usa mucho, que sobra, sobra, pues tiene que sobrar, de una u otra manera, Dios cuando da, da manos llenas, no da de poquito, entonces, ayudemos a la iglesia hermanos, no seamos, así, así como hablamos de la iglesia, también, ayudémosla, ayudémosla hermanos, yo los invito, en el nombre de Jesús, en esta tarde, hoy me tomé el tiempecito, no quise ir allá, con mis amigos, a echarme un taquito, para compartir este video, porque era importante, ya el padre, me compartió hace como 3, 4 días, y no lo había hecho, ya me daba hasta verdad, saludar al padre, y así, porque no he tenido tiempo, hermano, gracias a Dios, he estado muy ocupado, en estos días, estaba lloviendo todos los días, lloviendo, perdón, estaba lloviendo mucho, demasiado, aquí en el área de Houston, ya tengo un mes y medio, lloviendo mucho, pero gracias a Dios, que hoy, hoy pues no llovió tanto, y ayer llovió poquito, nada más chispeando, y pues ahorita, andamos trabajando, para poder sacar las hermanas, hermanos viajas a Dios, gracias a la divina providencia de Dios, entonces yo les invito hermanos, a ayudar al padre Yesid, voy a compartir el, el número aquí abajo, de la hermana de él, que es aquí, de Estados Unidos, el padre Yesid de Colombia, entonces yo les invito, a que apoyemos al padre, en lo que podamos, un dólar, dos dólares, lo que podamos, hermanos, si se comunican con la hermana Leonor, la hermana del padre Yesid, para que ella le haga llegar el dinero, al padre Yesid, y hagamos esta obra hermanos, el padre Yesid, de una u otra manera, al ayudarlo a él, vamos a ayudar a todos esos niños, todas las familias, que de una u otra manera, pasan hambre ahorita en Colombia, ustedes saben la situación, que está pasando Colombia, últimamente también, este, oremos por Cuba también hermanos, oremos mucho, oremos mucho por la libertad de Cuba, en el nombre de Jesús, para que Dios toque el corazón, de todos esos gobernantes del Cuba, y por favor, ya pare todo esto, que ya tantos años, tanto sufrimiento hermanos, así como habla, de la primera lectura, el día de hoy, que pasaron 430 años exactamente, para que Dios liberara al pueblo de Israel, de Egipto, que hoy a través de este tiempo, de lo que está pasando Cuba, Dios libere a Cuba, en el nombre poderoso de Jesús, que Dios le dé la libertad, a Cuba, en esta mañana hermanos, en el nombre poderoso de Jesús, mando un fuerte abrazo hermanos, estamos hablando, y ánimo, que seguir adelante, mando un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga, que los acorruquen, mamita María, en su inmaculado corazón, amén.